Yo siento que podrías revisarse con más cautela la condición de carácter administrativo porque lo importante es que todo vaya bien. De clausura en clausura en clausura a lo mejor no se van a resolver los conflictos, pero un análisis de fondo, desde un principio analizar qué es lo que se procede. De forma conjunta, holística, podríamos tener un camino mucho más seguro para todos.